Así es, y nosotros también les vamos a contar otros temas que se han trabajado en el Consejo de Medellín. El Consejo de la Ciudad galardonó la lucha constante por la defensa de los derechos de los artistas. A través de la entrega de la distinción en nota de estilo a la Asociación de Autores, Compositores, Intérpretes y Músicos Colombianos, ASICOL. Durante la intervención, la concejal Luz María Medina Múnera, del Polo Democrático Alternativo, proponente del acto de reconocimiento, resaltó esta tarea que viene desempeñando la asociación en pro de la formación integral de quienes conforman este gremio, desarrollando y potencializando además aspectos humanos y profesionales.